Me separa del amor que está en mis sueños De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño De tu amor no sigo nada, yo no quiero ser tu dueño ¿Dónde están los cintas del mundo, papá? Dicen que fue solo el tenito que te amaba ¡Aquí se sufre con la mitad me ilusionará! ¡Me importa saber que ya te quedas! ¡No puedo decir que te iba a tratar con la misma bandera! ¡Una vez! ¿Qué pasó? ¿Por qué vi más que te amaba? ¡Aquí se sufre con la mitad me ilusionará! ¡No me importa saber que ya te quedas! ¡No puedo decir que te iba a tratar con la misma bandera! ¡Una vez! ¡No me importa saber que ya te quedas! 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 Amigos Juan Macho, vengan para algo para regalarme. Seguimos en serio, a ver que ahora está recién donde estaba el grupo más fientero de la noche. En el aniversario de la propia, mucho regalo, mucha buena obra. Brasileiro, brasileiro, que es mala docente. Madona es más grande, es buena elegir el PT. Y es así compadre, si lo vieran a Cuba Pema, que esa amiga te mira Pema que lleva a Cuba. Juan Macho, le vamos a regalar algo para los más fienteros de la noche. Ahí va a entrar una primera. Una primera de la selección argentina de noches para el grupo más fientero de la noche. Un séptimo por el pueblo bien arriba. Toma. Toma. Ha. Pa. En mi manoсон de downo. Compre, pa. No. Un séptimo. Vamos a regalar las liones de otras re往cados. Porque ya no queda nada En un ciudadano se parece a Madrid 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 Por eso tu voz, a mi base, todo el oro de ti Porque siempre me amaba, que siempre me amaba Encima su amor, como dice eso Se despares el mar Con el callo, con el corazón, con el corazón, con el corazón Cuales, calles, 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 calles ¡Caigas, calles! ¡Suscríbete al canal!